Hola amigos, ¿cómo están? A todos los dueños de nuestras casas vacacionales, un saludo muy importante para usted y toda su familia. Estamos en Story Lake, este día sábado vinimos a ver el movimiento de nuestras propiedades, tenemos una alta ocupación durante los fines de semana desde que se abrió el mercado. Como ustedes saben, ya todos los parques están abiertos, tenemos un sol precioso, y ahora estamos justamente viendo el movimiento de nuestras propiedades, estamos revisando como siempre, supervisando, vigilando, y además estamos viendo qué está pasando nuevamente, nuevo en Story Lake. Vinimos a ver la tercera fase que se la estamos mostrando, que está en medio de una reserva, de hecho estamos atendiendo clientes que vienen del norte de los Estados Unidos, de Nueva York, y esperando muy pronto que vengan los clientes de Latinoamérica, de Canadá, cuando se abra las fronteras. Hemos recibido muchísimos comentarios que están con muchas ganas de venir e invertir en nuestras propiedades vacacionales.